El Tribunal Supremo porque no hace nada contra los partidos que están pasando, o sea, que están abusando y ellos no hacen nada, entonces realmente da mucha frustración, da mucha colera y al no poder hacer nada, uno se suma a esto, porque es lo más que se puede hacer. Así que algo pacífico, algo simbólico y creo que es lo que no tienen, el valor de suspender a estos partidos. Bueno y vamos a dar una vuelta de página, nos vamos rápidamente a la información departamental para completar el recorrido informativo. Exactamente, arranquemos entonces con esta parte. Información departamental y nos trasladamos hacia San Marcos. De cara al proceso electoral, los integrantes de las mesas electorales siguen recibiendo capacitaciones para tratar de evitar contratiempos y confusiones a la hora de apoyar a los guatemaltecos al momento de emitir el sufragio. 67 juntas receptoras de votos que están siendo instruidas sobre las funciones que tendrán el próximo domingo 6 de septiembre en los 30 municipios de San Marcos. El manejo de la mecánica del voto, que respeten la secretividad del mismo y el escrutinio al final de la elección a las 6 de la tarde. Para las elecciones del 2015 existe mayor participación de las mujeres en las juntas receptoras de votos. Esta es una manera de que nosotros podemos capacitarnos acerca de las mesas electorales ya que es muy importante saber cómo van a votar las personas. También se les instruye sobre el voto prioritario para personas con capacidades diferentes, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas. Son las personas de mujeres que están esperando niños, que van con varios niños a la vez, personas de la tercera edad que vayan en silla de ruedas, en muletas. O sea, las personas que realmente merecen de una vez pasar a votar dentro del atril ya que esto es importante. Señalaron que solo están a la espera de las cajas electorales que contienen las papeletas e insumos para que los ciudadanos emitan el sufragio el próximo 6 de septiembre. De esta manera concluimos con las noticias departamentales. Aún hay más en RLM Noticias. Gracias, nos vamos con Alberto Cardona para completar el reporte que recién nos estaba dando desde las calles. Platiquemos con él entonces. Adelante de nuevo, compañero, ¿cuál es la actualización de las noticias? Gracias, compañeros. Nuevamente, muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Tenemos importante información. Nos encontramos ubicados en los alrededores de la Torre de Tribunales, donde ya fue trasladada en horas de la madrugada por tercer día consecutivo la exmandataria Roxana Valdetti. Se tiene previsto que la audiencia en donde el juez esté dando a conocer si es enviada a prisión o dejada en libertad se estará realizando a partir de las 9 de la mañana. Se nos comenta que se estará doblegando la seguridad al momento que la exmandataria sea trasladada hacia una prisión, ya sea a Matamoros o hacia la cárcel mejor conocida como Santa Teresa. También se ha explicado que no se estará permitiendo nuevamente el ingreso de ninguna persona que no sea de este juzgado, específicamente en el nivel número 14, donde también se mantiene un fuerte contingente de elementos de la Policía Nacional Civil y guardias del sistema penitenciario. Con estos detalles, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Gracias por la información, muy amable Alberto. Y nos vamos rápidamente a las noticias en tiempo real. Lo que está sucediendo en el mundo con María René. Recorrido con ella. Este diario nos dice lo siguiente. Merkel visita un centro de refugiados blanco de protestas xenófobas. La canciller alemana Angela Merkel visita este miércoles un centro de refugiados objeto de violentas protestas por parte de militantes xenófobos de extrema derecha, coincidiendo con el incesante flujo de inmigrantes y refugiados hacia Europa. Pocas horas antes de la visita a media jornada de este miércoles de Merkel al centro de acogida de Sanjonia, el jefe de la Policía de Hungría, un país miembro de la Unión Europea, anunciaba que más de 2.100 agentes serán enviados a la frontera del país con Serbia para hacer frente a la ola de inmigrantes. Este mismo miércoles, la Policía húngara lanzó gases lacrimógenos para impedir que unos 200 inmigrantes salieran de un centro de tramitación para refugiados en una localidad húngara fronteriza con Serbia. Entonces, los países europeos dicen que están viviendo una crisis severa en cuanto al flujo de inmigrantes que están llegando de países africanos y también del Medio Oriente. Nosotros vamos a estar muy pendientes entonces de cómo se desarrolla esta visita de Angela Merkel a este centro de refugiados. Vamos a seguir conociendo qué más pasa en el mundo. Vamos con Alejandro. Gracias María René. Un nuevo programa de la Alcaldía de Ciudad de México inspirado en uno similar que funciona en Finlandia repartió 6.000 cajas de maternidad a mujeres embarazadas de bajos recursos, lo que se busca reducir la mortalidad infantil. Cajas de maternidad inspiradas en las que se reparten en Finlandia decoradas con figuras infantiles pueden emplearse como cuna y dentro hay 25 productos entre los que se incluyen colchón de cuna, juego de sábanas, cobertor, dos cambios de ropa, toallas de artículos para el aseo del bebé. A través del proyecto piloto bautizado como cuna, Ciudad de México, se repartieron un total de 6.000 entre mujeres embarazadas de bajos recursos con el objetivo de combatir la mortalidad infantil. Más o menos alrededor de mil muertes se han dado por muerte de cuna de acuerdo a los registros que hemos podido identificar como sistema DIF. Esto en un año. Lo importante aquí es que vamos a poder, con esta estrategia, bajar todavía eso. La entrega de la cuna va acompañada de un plan integral de salud para cuidados prenatales y posteriores al nacimiento en centros de salud pública. Con una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo, en Finlandia la caja de maternidad se empezó a repartir en la década de 1930. Las autoridades esperan repartir 10.000 este año, una cifra que dista de cubrir las necesidades de la población menos favorecida de esta metrópoli de casi 9 millones de habitantes. Los activistas en contra del aborto condujeron un camión alrededor de la capital chilena con fotos gigantes de fetos muertos para protestar contra una ley que permitiría someterse a este procedimiento en casos de violación, riesgo para la salud de la madre o fetos inviables. Se oponen a una nueva ley que legalizaría el aborto en Chile en determinados casos, como el de violación, cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la madre o por defectos de nacimiento. Este martes, activistas en contra del aborto condujeron un camión con fotografías de fetos muertos, así como de políticos que impulsan la nueva normativa. Creemos que la única manera de dar a conocer la realidad del aborto es mostrando las imágenes, porque hay una campaña de desinformación demasiado grande donde se hablan de supuestos derechos y de abstracciones y esto hay que concretarlo en imágenes. Legisladores del gobierno socialista de la presidenta Michelle Bachelet trataron en el pasado de introducir leyes que despenalizaran el aborto, ilegalizado en 1989 durante la dictadura de Augusto Pinochet. 7.55, continuamos con más en BLM Noticias ahora. Gracias Alejandro, y después de este reporte terminamos el recorrido informativo con lo que ocurre en el deporte. Por supuesto, también en el plano internacional, Cristal lo comenta. Exactamente compañeros, terminamos con esta información del deporte internacional y hablamos de la fase de clasificación a la ronda de grupos de la Champions en donde el Valencia y España pues lograron su clasificación entre otros cuatro equipos importantes. El Valencia cayó 1-2 en su visita a la cancha del Mónaco, pero aún así logró su clasificación para la ronda de grupos de la Champions League en una jornada donde empiezan a conocerse a los últimos clasificados a la fase más importante de este torneo europeo. El cuadro español se puso en ventaja con un golazo de Álvaro Negredo apenas a los cuatro minutos del partido pero luego apareció Andrea Tragi a los 17 minutos para empatar las secciones, resultado con el que se fueron al descanso. En el segundo tiempo, en una jugada de táctica fija, el Mónaco le dio la vuelta al marcador Villa Carrillo para el 2x1 al minuto 75, pero no le alcanzó debido a la derrota de ida de 3x1. En otros resultados, el Malmo se impuso 2x0 al Celtic Glasgow de Escocia y avanzó con un global de 4x3, el Charter Donetsk y el Rapid Viena empataron a 2 pero avanzó el equipo de Charter con un global de 3x2. Mientras el Dinamo Zadreb goleó 4x1 al Sheikder Beru y avanzó con un global de 6x1 y el Macavita y David empató con el Basilea pero avanzó por el gol de visitante. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Deportes aquí en Viva la Mañana En el momento de la pausa ya volvemos, hay más noticias y algunos otros temas importantes al regresar y la revista por supuesto hasta las 10, como todos los días con ustedes. Este es con nosotros. Queremos que te sientas, Batres. Llámanos al 22001010. Si hay buenos precios, si hay lo que estás buscando, si hay, te estamos esperando. En Normacia Patres, si hay.